¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición del país que queremos revisando la propuesta de nueva constitución, las conversaciones sobre las normas y explicando también lo que vamos a ir a votar el 4 de septiembre por todas nuestras plataformas, acompañándolos y en este primer bloque abordando el séptimo y octavo capítulo de la propuesta. Vamos de inmediato con nuestros expertos que nos acompañan todas las semanas para ir bajando justamente esa información. Marisol Peña, como siempre muchas gracias por acompañarnos. Marisol, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nico, Tomás. Y Tomás Jordán. Tomás, un placer como siempre. Hola, Marisol, un gusto, como siempre. A ver, vamos con el capítulo 7 y 8 y es bien relevante porque el poder legislativo y el poder ejecutivo van a ser los temas que vamos a estar abordando en este bloque. Vamos de inmediato con el poder legislativo que genera la estructura entonces en esta propuesta de nueva constitución. El poder legislativo se compone del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Esta asimetría, Marisol, que se discutió tanto en la Convención Constitucional y aquí está la norma, artículo 251. Sí, tal vez habría que partir por explicar por qué hay una asimetría. Ambas cámaras, desde luego, no tienen las mismas atribuciones, ambas concurren a la formación de las leyes, pero no ambas cámaras concurren de la misma manera, puesto que el Congreso de Diputadas y Diputados, integrado en principio por 155 miembros, más los escaños reservados que se terminen, intervienen todos los proyectos de ley que se vayan a tramitar. Mientras que la Cámara de las Regiones solamente es lo que tiene que ver con las leyes de acuerdo regional de las cuales vamos a hablar. Vamos a estar hablando de eso porque son facultades, Tomás, que fueron ampliándose, fue parte de la discusión también dentro de la conversación en la Convención Constitucional. Sí, habría que recordar que hubo una disputa en la Comisión de Sistema Político, que estamos hablando del sistema político, la relación que hay entre el presidente, tu presidenta y el legislativo. Acá, primero que todo, nos fijamos un legislativo bicameral, me gustaría afianzar esa idea. Lo que pasa es que, como dice bien Marisol, y yo decía, hubo una discusión en la Comisión de Sistema Político de avanzar al comienzo de la unicameral. Entonces, la transición hacia dos cámaras fue a través de cuántas facultades y en qué materia esta Cámara de las Regiones iba a conocer. Porque la primera definición era que uno fuera una Cámara Política de Representación, que es el Congreso de las Diputadas, y una Cámara de Representación Regional, que es la Cámara de las Regiones. Por lo tanto, la discusión se dio en cuántas materias iba a poder incidir de carácter revisora la Cámara de las Regiones. Y vamos justamente a bajar la información, lo que es la norma con respecto a una de esas cámaras, el Congreso de Diputadas y Diputados, que propone este texto. El Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario, plurinacional, que representa al pueblo, concurre a la formación de las leyes y ejerce las demás facultades encomendadas por la Constitución. También con los elementos que componen este Congreso de Diputadas y Diputados, Marisol. Sí, me gustaría enfatizar aquí la idea de que en ambas cámaras, siguiendo la idea del bicameralismo aplicado por Tomás, solo esta Cámara se llama Congreso. Eso ya no es meramente semántico, creo que da cuenta de que en definitiva es el elemento más poderoso dentro del esquema del futuro poder legislativo en Chile. Pongámoslo actual, el Congreso está compuesto de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado. Y el Senado. Gracias. El único que se llama Congreso ahora es este diputado y diputadas. Y veamos sus características. En primer lugar es un órgano deliberativo. Esto tiene que ver con un modelo de democracia que se ha venido imponiendo en el último tiempo, donde quienes discuten están en posición de igualdad para arribar a consenso por mayoría. Eso es en síntesis la deliberación y se desarrolla por esencia en las democracias en los parlamentos. Enseguida es un órgano plurinacional, por eso que va a tener una cuota, que va a tener que determinar la ley electoral para escaños reservados. Y además es un órgano de integración paritaria. No sabemos si la corrección para que haya igual cantidad de hombres y mujeres va a ser después de emitir el voto o antes. Porque esas son dos opciones electorales distintas. Tomás. Sí, y una cuestión bien importante que nos permite entender cómo va a funcionar. Que es un Congreso diputada, un órgano político de representación poblacional. Es decir, representa proporcionalmente a las fuerzas políticas y a las personas, a los ciudadanos. En cambio, que la Cámara de las Regiones es de representación regional y por eso hay un número igual por cada una de las regiones, que son al mínimo tres, lo vamos a mirar. Y por lo tanto, este Congreso diputada, como dice muy bien Marisol, es el órgano fuerte, que se llama Congreso, y todos los proyectos de ley van a iniciar y terminar su tramitación en él, a diferencia de hoy. Y vamos con la Cámara de las Regiones, que también está en esta propuesta. Dice lo siguiente, la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional, como decía Tomás, encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Sus integrantes se denominan representantes regionales y se eligen en votación popular conjuntamente con las autoridades comunales y regionales. Aquí aparecen las leyes de acuerdo regional, Marisol. Explica un poquito. Las leyes de acuerdo regional son aquellas que no tienen que ver necesariamente con los temas regionales, concretando la idea de representación regional de esta Cámara, sino que tienen que ver también con temas generales, como presupuestos, como tributos, como temas de educación, de salud, entre otros. Pero no intervienen muchos otros temas importantísimos. Por ejemplo, todas las bases del régimen económico de este país no son leyes de acuerdo regional y eso significa en la práctica que la decisión respecto a esos proyectos de ley y su eventual transformación en leyes va a depender exclusivamente del Congreso de Diputadas y Diputados sin posibilidad de una doble de liberación. Ahora sí, en contrapartida, el leyes de acuerdo regional, por ejemplo, viviendo, educación y salud están incorporadas. Están incorporadas, que son derechos sociales básicos, pero no está derecho de propiedad, no está libre iniciativa en materia económica, derecho a vivir en un medio ambiente, o entornos seguros y libres de violencia, que es otro muy importante. Tomás. Sí, para explicar el modelo. Los proyectos ingresan en el Congreso de Diputadas, aquellas materias que son de concurrencia regional, es decir, de acuerdo regional tienen que ir a la Cámara de las Regiones, las principales materias a nivel nacional, que son la Ley de Presupuestos, las reformas constitucionales, todas aquellas materias que tienen impacto regional, porque como es una Cámara regional, conoce aquellas materias que son de impacto regional. Y una vez discutido en la Cámara de las Regiones, vuelve, por lo tanto, su tramitación y termina en el Congreso de las Diputadas, por lo tanto, permite definirlo de dos maneras. Uno, que es un Congreso necesariamente de ida y vuelta, por decirlo, si es el Congreso de las Diputadas. Y dos, que la Cámara de las Regiones, por lo tanto, es revisora. Revisa los proyectos, por lo tanto, los va mejorando y después vuelve a su tramitación final. Dame un segundo con cada uno de ustedes, que era también lo que se discutió muchísimo con respecto al sistema político, especialmente del Congreso. Marisol Tomás, voy primero con Marisol. ¿Se termina, a tu juicio, lo que es el efecto espejo que tiene actualmente el sistema legislativo? Es decir, más que efecto espejo, a mí me gusta hablar del principal contrapeso que hace la esencia de un sistema político. Los contrapesos no se dan solamente entre los poderes del Estado, entre el poder legislativo y el legislativo, el judicial en su caso, sino que al interior de los poderes del Estado. Y hasta ahora nos daba mucha tranquilidad que el Senado tenía la misma intervención que la Cámara de Diputados, agregando además que quienes accedían a ser senadores eran personas que tenían más edad que los diputados. Por lo tanto, uno esperaba una deliberación más tranquila, más serena, eventualmente menos apasionada que la que la juventud normalmente desarrolla. Tomás. Sí, se acaba el efecto espejo. ¿Qué significa esto? Que ambas cámaras hoy día, Senado y Cámara de Diputados, tramitan de igual manera un proyecto de ley. Es más, ambas cámaras son de representación política. Ambas cámaras se eligen proporcionalmente. Y un proyecto de ley que ingrese a la Cámara de Diputados termina en el Senado y un proyecto de ley que ingrese al Senado termina en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, su tramitación es equivalente y cada paso legislativo empieza y termina en cada cámara. Por lo tanto, tú terminas una cámara y empiezas de nuevo la otra. Espejo. Esto, como la Cámara de la Región es revisora, el proyecto ingresa en Congreso de Diputados, se revisa y después se termina la tramitación. Por lo tanto, tienen roles diferentes. Pero no todos los proyectos de ley. Como dijo Marisol, no todos los proyectos de ley. Los que son más importantes para los países y para la región. Y vamos a eso. Leyes de acuerdo regional. Lo estábamos también en una pincelada. La siguiente gráfica con respecto a esta norma que indica lo siguiente. Solo son leyes de acuerdo regional las que reformen la Constitución, las de presupuestos, las que directamente reúnen al Estado gastos cuya ejecución corresponde a las entidades territoriales, las que implementen el derecho a la salud, educación y vivienda. ¿Hay un listado más extenso? Esas son algunas de las que destacamos en esta gráfica. Yo diría que aquí hay una correlación muy estrecha en el modelo que se plantea entre la Asamblea Regional, que forma parte de las regiones autónomas, quienes pueden desarrollar iniciativas de ley que van a incorporarse o van a empezar a tramitarse como leyes de acuerdo regional. Pero quiero hacer un punto que lo escuché el otro día como argumento y me pareció digno de considerar. Y es que es cierto, hay temas que son de interés regional, pero las regiones también tienen interés en temas nacionales. Y por eso creo que es conveniente que intervengan en la ley de presupuesto, porque es algo que afecta a todo el país. Entonces no debemos pensar que está reducida exclusivamente la lógica de las leyes de acuerdo regional solamente a temas vinculados a las regiones. Voy contigo, Tomás. Sí, una cosa muy inicial que yo creo que es importante señalar. ¿Por qué se crea la Cámara de las Regiones? La Cámara de las Regiones se crea porque se definió Chile como un estado regional. Y por lo tanto la pregunta es, políticamente, ¿dónde va a estar esas regiones representadas? La Cámara de las Regiones. Dos, si hay una Cámara de Representación Regional, la pregunta es, ¿qué debería conocer esa Cámara de Carácter Regional? Y hay dos ideas. Una, las grandes temas o las principales leyes del país, que están las reformas constitucionales, la ley de presupuesto, la ley que genera en gasto y aquellas que tengan impacto regional, porque es de carácter regional, tales como los derechos sociales, salud, educación, vivienda, que se ejecutan regionalmente. Por lo tanto, si nosotros miramos el diseño y decimos, como hay un estado regional, hay una Cámara de Regiones y conoce las principales materias nacionales como impacto regional. Vamos con el capítulo 8. Poder Ejecutivo, también en esta propuesta de nueva Constitución que revisamos en el país que queremos. El gobierno y la administración del Estado corresponden a la Presidenta o al Presidente de la República, quien ejerce la Jefatura de Estado y la Jefatura de Gobierno. El 5 de julio de cada año dará cuenta el país del Estado Administrativo y Político de la República ante el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Vamos a cerrar un poquito, nos quedan varias normas, pero Marisol, aquí se hablaba del presidencialismo atenuado. No se nota en esta norma aún. Yo creo que hay que ir caminando más en la lectura del capítulo para poder emitir un juicio. Esta norma, en esencia, reproduce lo que actualmente se encuentra definido en el artículo 24, inciso primero de la Constitución vigente. El Presidente de la República es el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno. Es quien impulsa las políticas de Estado a través de las cuales se conduce, en este caso, nuestro país, pero al mismo tiempo es la cabeza de la Administración del Estado, que es aquella parte de la gestión del Estado cuyo fin es satisfacer las necesidades públicas. Sí. Y una pequeña cosa, ser Jefe de Estado y Jefe de Gobierno es lo típico de un gobierno presidencial, porque en los gobiernos parlamentarios el Jefe de Estado es la reina, o el rey, o un presidente, y el Jefe de Gobierno es el primer ministro. Tomás. Sí, parto con lo que dice Marisol. Seguimos siendo un sistema presidencialista. ¿Qué significa eso? Que nosotros elegimos directamente el Presidente o Presidenta. Punto uno. Dos, que su mandato es fijo, dura el tiempo que señala la Constitución. En este caso, cuatro años. Por lo tanto, no nos puede salir antes porque la mayoría del Congreso requiera. No, dura sus cuatro años. Tres, me parece que aquí cuando hablamos de un presidencialismo atenuado, que seguramente lo vamos a ver, hay dos cuestiones que concurren. Una, en que el Presidente hoy día tiene múltiples facultades y muchas, por ejemplo, la iniciativa exclusiva en las principales materias. Eso pasa a ser de concurrencia presidencial, es decir, en acuerdo con el Congreso de los Diputados. Y dos, cuando hablamos recién de Estado regional, hay muchas atribuciones que hoy día, Jefe de la Administración, único, centralizado, y eso se empieza a distribuir este poder a través de la región, y por lo tanto también se empieza a atenuar. Vamos con la elección presidencial. También la norma que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, en este caso, y que está en la propuesta. La Presidenta o el Presidente se elegirá mediante sufragio universal y directo por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. La elección se efectuará el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba asesar en el cargo quien esté en funciones. Dediquémosle unos segunditos, porque no hay gran diferencia con respecto a lo que actualmente existe. No hay gran diferencia, pero sí hay una diferencia que no fluye exactamente de esta norma, pero que está directamente relacionada a mis juicios. El Presidente va a ser elegido en la fecha que indica esta norma, al mismo tiempo que los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados. Sin embargo, los miembros de la Cámara de las Regiones van a ser elegidos después. ¿Qué conclusión se puede sacar de aquello? Que es muy posible o no es difícil imaginar que la mayoría política que sustente al Presidente se refleje o tenga un espejo en el Congreso de Diputadas y Diputados, y esto no es menor porque esa es la Cámara que tradicionalmente ha ejercido la fiscalización de los actos del Gobierno. Tomás. Tengo un matiz inverso con Marisol. ¿Por qué razón? Porque es interesante lo que ella dice. Como hay segunda vuelta, y si quieres que el Congreso de los Diputados coincida con la mayoría del Presidente, el incentivo está puesto en que los diputados se elijan en la segunda vuelta, que se propuso, se rechazó. Por lo tanto, se eligen ahora en la primera vuelta. ¿Y qué pasa en las primeras vueltas? Es que hay múltiples candidatos o candidatas presidenciales. Por lo tanto, esos candidatos presidenciales tironean su lista. Por lo tanto, cuando se ve la integración del Congreso de los Diputados, generalmente es más disperso, hay más pluralidad de quién sale presidente. ¿Qué pasa hoy día? El Presidente Boric gobierna con 22 fuerzas políticas, el Presidente Piñera gobernaba con 17. Es decir, ambos no tenían mayoría en ninguna de las cámaras. Por lo tanto, el efecto de que sea el mismo día, en la primera vuelta, conlleva que haya más pluralidad y, por lo tanto, que sea más difícil obtener la mayoría en el Congreso. Y, además, la elección de la Cámara de las regiones se realiza el año anterior. Por lo tanto, esa elección que se elige con las autoridades regionales no permite previsualizar quién va a tener la mayoría en el año siguiente. Pero el Presidente Boric ganó en segunda vuelta. Pero con el Congreso eligió en la primera. Ya, avanzamos. Nos quedan unos pocos minutos para seguir también con el programa. Y vamos con las leyes de concurrencia presidencial. Este es un tema también relevante en términos de cuáles son los proyectos que puede presentar el Ejecutivo. Son leyes de concurrencia presidencial necesarias, las que irroguen directamente gastos al Estado, leyes relacionadas con la administración presupuestaria del Estado, las que alteren la división política o administración del país y otras también que están consideradas en ese artículo. Finalmente, lo que puede presentar Marisol Tomás, ahí en aras del tiempo, el Presidente en esta propuesta y cómo se establece el Poder Ejecutivo. Estas leyes de concurrencia presidencial necesarias reemplazan lo que hasta ahora ha sido la iniciativa exclusiva del Presidente. Y la iniciativa exclusiva del Presidente, en virtud de sucesivas reformas a la Constitución del 25, se fue erradicando en el Presidente de la República cada vez que, importaban gasto público para hacerlo congruente con el hecho de que él es el responsable de la administración financiera del Estado. Y en segundo lugar, porque existía una historia en virtud de la cual los parlamentarios solían iniciar proyectos de ley que suponían gasto público y que estaban destinados no necesariamente a materias que apuntaban al bien común. Tomás. Sí, dos cosas a explicar. Uno, Marisol concuerdo 100% en la explicación que ella da y dos, que agregar que cuando se inicia un proyecto por los diputados, es decir, por las diputadas por el Congreso, el Presidente tiene que expresar su consentimiento, su patrocínio, antes o al término de la discusión en la comisión respectiva, señala. Por lo tanto, no es que un proyecto iniciado por el Congreso, por un grupo de diputados, vaya a terminar tramitándose tal cual ellos lo quieran. Tiene que el Presidente darle el ok. Última norma que revisamos de este capítulo 8, que tiene que ver con seguridad pública. Dice así, a la Presidenta o al Presidente de la República le corresponde la conducción de la seguridad pública a través del Ministerio correspondiente. Sabemos que también hay una discusión con respecto a dividir el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, pero ahí está establecido en esta norma. Para cerrar en los segundos que nos quedan, Marisol Tomás. Desaparece el concepto de orden público, queda subsumido dentro de un solo concepto, que es el de seguridad pública, y que para estos efectos hay que entenderlo asociado a la seguridad interna del país. El Presidente sería ya no solo en cuanto a cabeza de la administración del Estado, el jefe de las policías, sino que sería quien en el fondo impulsa la política de seguridad pública. Perfecto. Tomás, para cerrar. Sí, la idea de seguridad pública se viene trabajando hace ya 10, 12 años, la ley del Ministerio de Interior que tú citas, o el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que se refiere a la protección de las personas y de sus bienes. Por lo tanto, se actualiza el texto constitucional de acuerdo a lo que nosotros mismos veníamos discutiendo. Nos vamos rápidamente a la pausa. Antes recordándoles que está nuestro QR, la propuesta de nueva constitución, los temas, los tópicos en 24horas.cl. Al regreso, Marisol Tomás nos siguen acompañando. Vamos a estar hablando de plurinacionalidad y pueblos originarios en la propuesta de nueva constitución. Vamos y volvemos de inmediato. No se vean. Regresamos al país que queremos. Un minuto de conversar con nuestro panel. Comenzamos a nuestros invitados de esta jornada, Camilo Cayuqueo, exdirector del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. Camilo, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y Adolfo Millabur, dirigente de Mapuche, la Pienche, exalcalde de Tirúa y exconvencional constituyente. Adolfo, gracias por acompañarnos nuevamente en el programa. Muchas gracias por la invitación también. Nos acompañan, como siempre, Marisol, Tomás. Gracias por estar en este minuto. Y vamos de inmediato a una nota introductoria para iniciar la conversación sobre plurinacionalidad, pueblos originarios, cómo se plantea en esta propuesta de nueva constitución. Y la señora Elisa Loncón, 96. Les agradezco. Simbólica lección que graficó la importancia y protagonismo de los pueblos originarios desde el inicio de la redacción de la propuesta de constitución. Texto que plasmó en su artículo 1 que Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional e intercultural, enunciado que reconoce la coexistencia de 11 pueblos y naciones indígenas. Era una cuestión de justicia, correspondía reconocerlos en la nueva constitución. Siempre hemos sido firmes partidarios de hacer un reconocimiento a nuestros pueblos originarios. Sin embargo, la propuesta va mucho más allá. Plurinacionalidad no es solo reconocimiento, porque el concepto también los hace parte de toda decisión del Estado, como en el Poder Legislativo. En la propuesta constitucional se consagran los escaños reservados, tal como en la Convención. En el Congreso de Diputadas y Diputados, estos espacios serán proporcionales a la población indígena, mientras su integración en la Cámara de las Regiones aún no ha sido definida. Una representación que provocó un arduo debate en la Convención. La idea de que se pone en riesgo la unidad e integridad del Estado no es una completa exageración, considerando la situación privilegiada en que quedan los pueblos indígenas. Permitan tomar decisiones que les afecten, que les competan. No son privilegios. Yo quisiera enfatizar que la Constitución lo que reconoce son derechos a estos pueblos. Otra norma es el pluralismo jurídico, uno de los conceptos nuevos más debatidos de la propuesta. Para algunos, afecta el principio de igualdad. Para otros, reconoce las tradiciones de los pueblos originarios. ¿Qué se propone? Un sistema propio de justicia, encabezado por autoridades ancestrales, que funciona en un plano de igualdad con el sistema nacional. Sus decisiones, sin embargo, serán impugnables al máximo tribunal del país. Cuesta en Chile hacer entender que son justicias complementarias. Por supuesto, esto está en el estándar internacional, entonces temas de derechos humanos, violencia de género, no van a estar necesariamente cruzados por esa justicia indígena. Es un hecho que vamos a tener sistemas paralelos de justicia y que sus límites son un completo enigma. Dependen de la legislación posterior, pero no quedaron debidamente fijados a nivel constitucional. Pero el debate no solo se centró en los sistemas de justicia y en el poder legislativo. La propuesta también aborda una demanda histórica, como son los espacios de autodeterminación a través de la autonomía territorial indígena y la restitución de tierras. Una comisión transitoria será la encargada de diseñar y proponer el plan para materializar esta demanda. Esta normativa lo que permite es regenerar o debatir en torno a una restitución de tierra, que es la base no solamente económica a los pueblos originarios. La tierra es la base cultural, social y como visionaria de los pueblos originarios. ¿Cuánto territorio estamos hablando? ¿De qué manera se va a restituir aquello? Se va a generar, no me cabe ninguna duda, una enorme tensión. Principio de plurinacionalidad ajeno a las constituciones que anteceden a la propuesta de Carta Magna, pero que expertos coinciden, responde a obligaciones internacionales. Derecho que, para algunos, sí o sí debía ser parte de la propuesta, pero que otros aseguran fueron más allá de lo razonable. La nota Agustina Álvarez y comenzamos la conversación con estos invitados. Comienzo con Camilo. Artículo 5. Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Esto es uno de los tantos artículos, la visión que tiene al respecto, y vamos también con Adolfo en este punto. Mira, yo, para comenzar, quiero decir que como persona de pueblo originario, nosotros jamás vamos a renunciar a nuestros derechos, pero yo creo que aquellos derechos jamás deben estar por sobre las personas no indígenas. Y eso es lo que justamente hoy día nosotros estamos tratando de llevar a la ciudadanía, a la gente que hoy día está en la casa, en relación a ciertos derechos que quedaron consagrados en la Constitución. Muchas veces se habla de plurinacionalidad y se trata de satanizar a la plurinacionalidad como algo negativo. La plurinacionalidad no es mala. El tema es cómo quedó implementada en esta propuesta de Constitución, lo hace mal. O sea, lo hace mal para el país. ¿Por qué? Porque divide, nos confronta. Hoy día estamos confrontándonos entre personas de pueblo indígena y no indígena. Y eso es justamente lo que nosotros no queremos. Queremos un país que esté unido, que esté la propuesta de nueva Constitución o la Constitución es la columna vertebral de un país. Tiene que llamar a la unidad. Y justamente, por ejemplo, la autonomía, el tema de los caños reservados, son temas que están dentro de la propuesta de nueva Constitución que hoy día están generando este roce que estamos teniendo entre personas de pueblo indígena y personas de no pueblo indígena. Y como lo decían ahí las personas que hablaron en la nota, hoy día no hay límite, hay incertidumbre. Hay incertidumbre en varios de los artículos que están dentro de la propuesta de nueva Constitución de que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Déjame detenerme ahí, Camilo. Adolfo, incertidumbre es lo que apunta Camilo. Y llegando a un consejo también en que la pluralidad, no hay que satanizarla, pero podríamos decir en la bajada, ahí está el punto. Sí, mira, lo que pasa es que yo primero le agradezco a la Televisión Nacional de que nos haya convidado en esta conversación porque lo más importante, más allá de la opinión que podamos tener en este programa, es conocer el texto. Porque Chile tiene que conocer el texto porque nadie quiere a alguien que no conoce o algo que no conoce. Entonces la convocatoria que yo hago es que primero conozcamos el texto y luego de eso hagamos nuestro propio juicio en conciencia y que vayamos a votar el 4 con conocimiento de causa y no dejar de llevar por lo que incluso yo pueda decir acá hoy día. Dicho eso, la plurinacionalidad, si uno mira el texto constitucional en el artículo 1, en el numeral 1 y en el numeral 2, estimados televidentes, léanlo, dice que Chile es un Estado social democrático, de derecho plurinacional, intercultural, regional, ecológico. Cada uno de esos conceptos tiene una trayectoria en el texto constitucional y la plurinacionalidad es como que si nos asustara lo que es la palabra democrático, es como si nos asustara la palabra ecológico en el artículo 1. Cuando yo salga de Chile, como buen mapuche chileno, voy a salir orgulloso de decir yo vengo de un país que es democrático, plurinacional, intercultural, regional, ecológico. Y luego también el numeral 2 dice que es paritario e inclusivo. Entonces la plurinacionalidad lo encontraba en varios artículos, no es algo abstracto. Por ejemplo, en el artículo que acabas de leer tú que dice que reconoce a las primeras naciones en el contexto de la unidad del Estado. Pero antes, el artículo 3, dice que Chile es único e indivisible en diversidades geográficas. Después, en el artículo 187, numeral 4, dice que la autonomía indígena no amenaza la secesión. De hecho, 187, numeral 4, en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile ni permitirá la secesión territorial. Entonces, todo este relato de que generan una especie de prejuicio anticipado de cuando entra en práctica lo que es la plurinacionalidad, yo entiendo la plurinacionalidad como la coexistencia de las primeras naciones con la nación chilena en igualdad de condiciones que nunca ha sido. Eso es para mí, y se materializa en distintos artículos que tienen que ver cómo se va configurando, lo mismo que lo democrático, se configuran distintos aspectos de la Constitución, lo plurinacional también, lo intercultural, lo ecológico, lo regional. Y en ese sentido, yo creo que esta Constitución es maravillosa en términos de que se hace cargo de reconocer lo que somos. Vamos con Camilo. No, yo de cierta manera igual estoy de acuerdo con Adolfo. La propuesta de la nueva Constitución a nosotros nos puso en primera línea. Nosotros siempre decimos Chile es un gran barco, donde nosotros como pueblo originario estábamos ahí en el último piso de este barco llamado Chile, y la propuesta de la nueva Constitución si bien nos hizo hoy día estar en primera línea... Tú mencionabas que la incertidumbre es el punto de discusión. Pero justamente, para mí es el tema de la incertidumbre... incertidumbre de que no hay ciertos límites o queda muy a la interpretación de quien lo lee. Y yo creo que hay también las personas que son abogadas. En otro día, por ejemplo, escuchaba a una periodista que decía la propuesta de la nueva Constitución lo leen tres abogados y los tres abogados tienen una interpretación diferente. Y eso es lo peligroso de esta propuesta de la nueva Constitución. Vamos con nuestros dos abogados. Marisol Tomás, incertidumbre o las interpretaciones que no quedan tan claras. Marisol, comienzo con Chile. Es inevitable en las constituciones. Las constituciones de suyo están llenas de lo que se llaman conceptos jurídicos abiertos o indeterminados. Y es bueno que así sea, porque esos principios que Adolfo ha leído, que están consignados día en el artículo primero de la propuesta constitucional, van a tener que ser desarrollados por los operadores del derecho. ¿Y cuáles son los operadores del derecho? En primer lugar, el legislador democrático. ¿Por qué? Porque en el Congreso de Diputados y Diputados, en la Cámara de las Regiones, se realiza la esencia de la deliberación democrática. Pero en segundo lugar, por los jueces. Porque también, cada uno de estos conceptos se traduce en derechos específicos que van a poder ser reclamados judicialmente. Entonces, partí por ahí diciendo que efectivamente son conceptos abiertos que suscitan, como dice Camilo, perfectamente interpretaciones diferentes. Tomás. Sí, coincidió con Marisol. Solo agregaría que si uno mira el texto, en este caso, la plurinacionalidad, va estableciendo el esquema y los elementos que la componen. Es decir, el concepto plurinacionalidad se va definiendo a través del texto que tiene que ver con el autogobierno, con los derechos culturales, lingüísticos, con ciertas formas de reconocer su forma de vida y las autonomías territoriales. Después, seguramente, las vamos a mirar. Pero esa idea que abierta en un comienzo también está delineada en el texto constitucional, claro, y será el legislador el que termine afinando cada uno de sus elementos. Por ejemplo, la autonomía territorial lo mandata a fijar en las competencias, es decir, lo que puede o no puede hacer. Quiero pasar... Disculpa, me gustaría agregar algo. Por ejemplo, en el artículo 79, inciso 4, dice, conforme a la constitución de la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado o han ocupado. Sigue, pero para hacerlo un poco más corta. Por ejemplo, según los tratados vigentes, el territorio Mapuche parte desde la región del Bío Bío hacia abajo, desde el Bío Bío hacia el sur. Pero, ¿qué va a pasar? Como no queda claro el punto, el inciso, cualquier grupo, sobre todo los grupos violentos que hoy día existen en la Araucanía, van a empezar, podrían empezar a expropiar, a pedir este territorio o el territorio que parte desde el Bío Bío hacia abajo. Y eso es lo que genera incertidumbre, eso es lo que genera miedo de la propuesta. Déjame pasar con Adolfo Millamón. Hay varias imprecisiones de lo que dice Camilo porque yo creo que es bueno informar bien a la gente. No hay ningún tratado vigente que yo recuerde que en esta constitución... El tratado de Tapivo en 1821... Pero claro, ojalá estuviera vigente, pero no está vigente ni en esta constitución tampoco. Lo citó el presidente hace unos días atrás. Pero es una contratación de la historia y que es un tratado que existe y que como muchos otros que estuvimos con los españoles y todo, pero es lo único... Hay una aberración en tu juicio porque tú dices va a poder expropiar. Es lo único que jurídicamente ustedes, los abogados sabrán, que el único que está autorizado para expropiar es el Estado. Podrían demandar... Hagamos paréntesis ahí. En el numeral 2 del artículo 79, la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección y aquí está el punto de Adolfo. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. Pero hay que leerlo porque como los profesores de Derecho dicen que hay que leer la geografía de la Constitución. O sea, hay que entender que tiene 11 capítulos, tiene 388 artículos y tiene 57 transitorias. Y hay una transitoria respecto al artículo 79 que tú acabas de leer, que es la vigésima octava y ahí establece el mecanismo cómo debiera materializarse la posibilidad de establecer los márgenes y quiénes debieran a través de la Comisión Territorial Indígena que se establece la vigésima. No, a través de mutu de mutu propios de los indígenas va a ser compuesto por un... Nosotros planteábamos que fuera un tribunal. La derecha votó en contra. Pero ¿por qué eso no quedó consagrado? ¿A eso no quedó? Porque la derecha votó en contra. Porque finalmente queda esa incertidumbre, queda abierto eso. Entonces, claro, se aprueba la propuesta de nueva Constitución y cualquier grupo, sobre todo, digo, estos grupos que son violentos en la región de la Araucanía, incluso esta misma semana se generaron violencia en la región de O'Higgins. O sea, está cada vez avanzando más y posiblemente en un par de años más va a llegar a la región metropolitana. Pero, Camilo, convengamos que lo que está pasando hoy día es culpa de esta Constitución, de esta legislación, todavía no entra en debate ni en debut esta señorita que se llama la nueva Constitución. Todavía no entra en vigencia y esta Constitución establece mecanismos de solución, una ruta en materia de tierra, en materia de participación, en materia de... Adolfo, para contestar también con lo que señala Camilo, hago la pregunta. ¿La propuesta de la nueva Constitución en vigencia solucionaría estos conflictos que mencioné? Hay varias cuestiones que resuelve en términos de las relaciones con las primeras naciones. Primero lo reconoce, el artículo 5. Luego, establece mecanismos de participación en las cuestiones públicas, que es en materia de a nivel local, a nivel regional y a nivel del Parlamento. Cercero, establece la autonomía indígena como un mecanismo de una institucionalidad política y administrativa, porque hay que recordar que en 1925 Chile está organizada por 25 provincias, la actual Constitución por regiones y comunas. Lo que incluye la autonomía indígena es un otro organismo político donde se supone que los territorios van a tener interlocución, una configuración de autoridad frente al Estado, frente a los distintos órganos del Estado. Y ahí yo creo que es muy importante porque hoy día uno escucha de que todos los gobiernos de turno, todas las autoridades no saben con quién hablar. Las autonomías indígenas se constituyen como un interlocutor para poder resolver los asuntos que le afectan a las comunidades indígenas. Paso con Camilo para acelerar ese punto y avanzar en otro. No, yo creo que en el punto clave, Adolfo, porque dice se supone, se supone. Varios de esos puntos habla, él se supone. ¿Pero quién nos asegura que así va a ser? Si finalmente los convencionales y todo lo que significó esta nueva propuesta de constitución fue muy caótica en su creación. O sea, fue muy radicalizada. No, es que esto es lo que yo decido y este es mi grupo y yo decido esto y el otro grupo acá no va ni vota. Hay un debate si se puede desligar o no a lo que fue el trabajo para llegar a esta propuesta con la propuesta. Claro, y eso es lo que yo voy. El suponer, claro, pongo el debate, digamos, no digo que sí, si no, hay que tener visiones con el contrato. Lo que pasa es que hay varias cuestiones acá. Fue todo un caos la discusión, pero el caos terminó en un texto constitucional que cada uno tendrá su juicio porque durante el año de discusión no se, lo que hacían de la convención donde yo también fui convencional se golpeaba al mensajero porque se trataba de descalificar a los que estaban discutiendo ahí pero no se discutía el contenido de la discusión y entonces hoy día nos encontramos con un país que más que nada sabe de las cuestiones que fueron que generaron controversias de las personas más que del contenido y hoy día tenemos que discutir el contenido. Un segundo, voy a ir ahí a otro tema relacionado por supuesto a artículo 309. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia. Adolfo Meñabur, aquí la discusión con respecto a esta propuesta hay varios incisos por supuesto ahí es si va a haber ese paralelismo y si finalmente va a ser un sistema judicial por sobre otro o el nacional por sobre un sistema de pueblos originarios. No, lo que está ahí primero reconoce el pluralismo jurídico y no hay que yo cuando cuando satanizan esta discusión cuando lo ponen en negativo esta discusión yo creo yo siento digo y uno se da cuenta que detrás de ello están tratando de poder distraer la atención en los temas que efectivamente contiene esta constitución por la cual Chile se movilizó y el tema del pluralismo jurídico hay que poner en el contexto de que en Chile hay la rama del derecho dice derecho canónico derecho penal derecho derecho civil y cuando hablamos de justicia indígena no estamos hablando del derecho penal el código penal va a seguir vigente como todo el mundo y seguramente la justicia indígena va a abordar los temas de las faltas y también va a abordar otro aspecto que tiene que ver con el medio ambiente o sea la justicia no lo tenemos que ver entre las relaciones de las personas solamente porque en la constitución se plantea lo que es el tema de la defensoría de la naturaleza que más que los indígenas pueden opinar respecto a cómo nosotros nos entendemos con la naturaleza entonces cuando solamente lo dejamos en función de lo penal confunden a la gente porque esta constitución no va a discutir el código penal va a seguir vigente si yo tengo un problema con alguien no indígena en el código penal tendré que encontrarme y ahí yo creo que vienen varias de las preguntas que las personas hacen en la casa entonces para qué vamos a tener 11 sistemas de justicia diferentes de los pueblos originarios más el chileno o sea van a ser 12 sistemas de justicia en nuestro país si finalmente como decía Adolfo todo va a quedar y va a quedar solamente en un sistema de justicia que sería el nacional y ese es el problema y los límites que finalmente siempre hablamos y lo que nos preguntamos la gente común y corriente que hoy día estamos en la calle que conversamos con nuestra familia nos preguntamos este tipo de cosas por qué se creó o por qué finalmente vamos a tener 11 sistemas de justicia en la propuesta de la nueva constitución déjame pasar con Tomás Jordán luego con Marisol por supuesto para un punto aquí una cápita y con respecto a la coordinación la conversación que pueden tener estos sistemas de justicia sistema nacional y los sistemas indígenas de hecho en el artículo 329 se establece que la Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de jurisdicción indígena por ejemplo Tomás si aclarar a efectos de lo que tú estás señalando se reconocen los sistemas de justicia como lo dicen muy bien los invitados el sistema nacional y el sistema de cada pueblo y por lo tanto será tarea futura determinar cómo se conforma ese sistema de cada uno de los pueblos y por lo tanto generalmente están determinados por su costumbre y por lo tanto aquellos asuntos que tradicionalmente han conocido y resuelto seguirán siendo conocidos o se conocerán a partir de la entrada en vigencia y qué materias van a quedar excluidas hay una cuestión bien interesante porque tiene como límite los derechos fundamentales que establece la constitución y los derechos humanos por lo tanto siempre cualquiera sea el sistema de justicia ya sea el nacional o de pueblo va a tener como límite como barrera por decirlo de alguna manera los derechos de las personas y dos se establece un punto que va a dar en la corte suprema una función que es conocer las impugnaciones de estos dos sistemas de estos dos sistemas que finalmente dirime que la corte suprema es un órgano que ejerce jurisdicción que no es indígena y por lo tanto la palabra final va a tener un órgano tradicional que es la corte Marisol dos puntos en relación con lo que estamos conversando primero cuando hablamos de igualdad jurídicamente significa que estamos comparando dos situaciones y la estamos comparando no necesariamente por su naturaleza sino por sus características o sea lo que hay que preguntarse cuando la propuesta define al sistema de justicia próximo chileno en caso de aprobarse la propuesta van a estar en un plano de igualdad de los tribunales con la justicia indígena lo que hay que preguntarse en detalle es si comparten características de igualdad y ahí es donde se produce una separación importante ¿por qué? porque los tribunales que establece la ley se sabe de antemano quién es el juez que nos va a juzgar los temas de competencias están previamente definidos en segundo lugar se sabe el procedimiento si a uno lo demandan sabe de antemano qué pruebas puede esgrimir qué tipo de recursos puede impugnar o puede interponer ante la sentencia mientras como bien ha dicho Tomás en el caso de la justicia indígena estamos hablando más bien de prácticas de costumbres ancestrales que están radicadas en sus propias autoridades y que pueden ser muy distintas de hecho lo son en las 11 naciones indígenas que se vienen reconociendo en la propuesta y termino diciendo y este es el segundo punto que por algo la constitución boliviana del año 2009 cuyo artículo 191 tengo aquí a la vista señala expresamente que las jurisdicciones indígenas originarias o campesinas se ejercen los siguientes ámbitos de vigencia personal material y territorial le dice de antemano a los bolivianos no delega la ley solo los indígenas van a estar afectos solo para hechos ocurridos dentro de los territorios indígenas y solo respecto de relaciones jurídicas producidas entre personas indígenas déjeme seguir en esa línea otorgando un punto que también ha estado en la conversación en la discusión y me interesa tener la visión de ustedes y también de nuestros expertos que es el artículo 191 Abolfo sabe que va a ir para allá parto por el titular como decimos los periodistas participación en las entidades territoriales en el estado regional uno las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar individual o colectivamente en las decisiones públicas comprendiendo en ella la formulación ejecución evaluación fiscalización control democrático de la función pública con arreglo a la constitución y las leyes el inciso dos dice lo siguiente los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorganar el consentimiento libre previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta constitución porque hablo del artículo completo con sus incisos porque ha sido parte también de esta conversación camino al plebiscito camino a lo que hay uqueo acá yo creo que también existe este mismo problema que yo he venido tratando de aclarar porque yo he hecho el trabajo y le he preguntado a diferentes personas ¿qué es para ti aquellas materias? ¿qué es para ti aquellos asuntos? y todos me dicen diferentes cosas todos me dicen diferentes respuestas y eso es justamente el por qué yo digo que esta propuesta de nueva constitución deja muy abierto y no pone límite ¿a tu juicio no sería con participación en entidades territoriales en el estado claro o sea no es que está dentro de ese artículo pero cuando yo voy como al detalle es donde todas las personas lo interpretan de diferentes maneras entonces eso es lo que finalmente hace peligroso esta propuesta el que finalmente no haya una claridad no haya un límite y por ejemplo en otras materias y otras constituciones que se compara mucho por ejemplo con las constituciones de Bolivia de Ecuador etcétera donde si ellos dicen claro en estas materias y nombran las materias y acá no se nombran las materias y eso finalmente es lo que nosotros estamos tratando de aclarar y de hacerle entender a la ciudadanía que finalmente queda muy abierto porque finalmente nosotros lo podemos interpretar de la manera que queramos Adolfo Miñabur si antes de eso precisar respecto a la justicia indígena más que incorporar algún elemento en Estados Unidos que es un país que es un imperio hay 400 tribunales indígenas y Camilo se alarma que podrían haber sistemas de justicia de los distintos pueblos hay 400 tribunales indígenas y en ese sentido es importante dimensionar de que lo que estamos hablando aquí es poder generar una forma de entendimiento en el ámbito público pero no es el código penal que se aplique ni se va a anular respecto a tu pregunta en la cápita que tiene que en función de las entidades territoriales pero hay que leerlo en código del 66 artículo 66 que está en este texto dice que en las cuestiones generales del país se tiene que hacer consulta y no necesitan el consentimiento pero si en el 91 numeral 2 dice que necesitan el consentimiento y lo pone como un ejemplo que para la gente de mi generación se acordará y los más jóvenes yo le pido también que lo lean el caso del alto video cuando se inundó la represa Ralco ahí no hubo consulta ni consentimiento y se inundó cementerio se desplazó población de eso estamos hablando de eso estamos hablando no sé si a alguien de los chilenos le gustaría donde tienes seres queridos en un cementerio que lo destinen a otro propósito y tengan que inundar o sacar los cuerpos de esos cementerios de eso estamos hablando desplazamientos de población de cuestiones que son graves para la población indígena a eso estamos hablando y el nivel lo que tienen que hacer son las regiones ese es el margen que a su juicio se establece entonces claro porque estamos hablando a nivel de las entidades territoriales no estamos hablando de manera muy mañosa han dicho de que casi los pueblos indígenas van a tener que dar permiso para todo el 66 aclara muy bien eso el artículo 66 donde también habla de consulta para las cuestiones generales que les afecte pero no necesitan del consentimiento y entonces yo mira que bueno que Adolfo nombre el artículo 66 porque cierto sector por decirlo la izquierda lo quería anular porque se había implementado en el gobierno del primer gobierno de Sebastián Piñera entonces que bueno que lo toca porque el texto que vamos a ir a votar no es que lo que querían uno querían otro porque aquí hay cuestiones que queríamos y la derecha votó en contra déjeme hacer un punto para leer el artículo 66 para los que nos ven a esta hora los pueblos y naciones indígenas tienen derechos en consultados previamente la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen el estado garantiza los medios para la efectiva participación de estos a través de sus instituciones representativas de forma previa y libre mediante procedimientos apropiados informados y de buena fe ese es el artículo 66 y no habla de consentimiento en los asuntos que les afecte pero el país va a seguir funcionando como todos lo conocemos y mejor porque van a haber muchos mecanismos distintos de democracia y todo entonces yo mira yo quiero no sé si los compañeros comunistas van a aceptar lo que voy a decir pero voy a decir una cuestión que a lo mejor me parece un poco brutal pero lo voy a decir si me lo permiten todas las ideas es que cuando se discuten en la cosa pública era descalificada porque las de izquierda eran comunistas hoy día el debate constitucional se ha llevado al tema de la plurinacionalidad de la autonomía de la consulta para no debatir los temas de fondo porque Chile no se levantó el 18 de octubre para poder debatir sobre nosotros los pueblos indígenas nos fuimos los responsables del levantamiento de la gente el 18 de octubre se levantaron por el excesivo de abuso por falta de decadencia se han concentrado en este tema de plurinacionalidad del debate porque aquí hemos hablado de todos los temas y eso vamos a seguir haciendo nosotros como cortina de humo para no debatir los grandes temas que esta constitución aborda o sea fue por el abuso decadencia institucional corrupción problemas serios de la política y aquí hablan de eso y nosotros los indígenas estamos como cortina de humo explicando lo que es la plurinacionalidad entonces yo me siento a veces como abrumado porque lo que se discute lo que tenemos que discutir en Chile es sobre los contenidos de la nueva constitución el texto completo el texto completo porque los mapuches no somos un problema somos una oportunidad para poder convivir mejor estamos en eso a todo esto por eso vamos por temas cada domingo pero totalmente razonable la mirada que tiene usted Adolfo Camilo no o sea coincide conmigo tiene razón si acá el tema no es que yo me quedo finalmente con lo que vi si finalmente me he leído la propuesta sobre todo en materia de temas indígenas que es lo que a mí también me convoca pero finalmente no es lo que yo vi en la convención porque en la convención vi división vi los buenos y los malos y eso es lo que al menos yo no quiero para mi país yo como siempre he dicho nosotros como pueblo originario reivindicamos derechos nunca vamos a renunciar a esos derechos independientes de la vereda en la cual estemos por ejemplo Adolfo puede estar en una vereda quizás más a la izquierda yo un poco más a la derecha pero siempre yo creo que vamos a llegar a un punto de acuerdo y eso es lo que nosotros estamos buscando y cuando digo que finalmente esta propuesta genera incertidumbre porque la verdad es que sí lo genera y eso yo creo que la ciudadanía lo tiene claro que quedan muchos puntos abiertos y lo que nosotros queremos es que se haga una propuesta bien que una a los chilenos que no nos divida por pueblo indígena que si bien nosotros como digo nos vamos a renunciar a nuestros derechos y nuestros derechos sí tienen que estar consagrados dentro de una propuesta de nueva constitución pero que tienen que estar hechos de buena manera vamos a hacer una pausa pero voy a dejar planteada una pregunta un tema digamos lo que estamos conversando lo que es la restitución de tierra pero entrando también a la experiencia y la historia que es súper relevante en esta conversación hacemos una pausa volvemos de inmediato con más del país que queremos regresamos al país que queremos nos quedan unos minutos para cerrar uno de los puntos que habíamos dejado también en la conversación Camilo y Adolfo en ese sentido lo que es la reparación y restitución que son temas bien relevantes que están compuestos de la propuesta en términos de cómo se va a establecer si se aprueba esta propuesta nueva constitucional por mi amor y aplicando también la historia que creo que es súper relevante yo tengo mucha esperanza en este proceso hoy día estamos entrampados en un problema serio sobre todo donde yo vengo y donde vivo no es fácil hay angustia hay nerviosismo hay de todo tipo de sensaciones y estamos enredados frente a esta realidad de que las comunidades mapuches sobre todo reclaman restitución territorial tenemos una CONADI que tiene 700 comunidades en lista de espera tenemos una ley que ya está claro que no le dio el ancho para resolver los temas territoriales y esta constitución ofrece un camino un camino y se hace cargo de ello se hace cargo con el artículo 79 donde dice que se podrá restituir como mecanismo preferente de reparación del daño causado en este caso a los pueblos indígenas y luego tiene el artículo vigésimo octavo que dice cómo debiera ser en un tiempo determinado máximo de 6 años camino 1 la transitoria la transitoria la opción 1 no es colocar nada esa es la discusión que la gente que está por el rechazo no quería colocar nada todas las normas respecto a los temas indígenas en contra y nosotros somos responsables y nos hacemos cargo para decir este es el camino posible en democracia institucional que podemos dar mediante el diálogo de un año que estuvimos en la convención los que estuvimos representando en nuestro pueblo y eso es lo que tenemos como discusión el otro camino es que no salga aprobada esta constitución y quedemos como estamos la pregunta es ¿nos gusta como estamos? a mí no a mí me gustaría que se resolviera el punto porque tanto los indígenas como los indígenas estamos angustiados por la situación que estamos viviendo y hay que darle una solución y aquí tenemos un camino de solución que es el 79 y el 28 de buscarle un camino de solución razonable institucional no por la vía de la fuerza porque finalmente el Estado que toma la determinación siempre según esta propia constitución Camilo Caño no yo creo que no vamos a quedar donde estamos de hecho hasta el propio presidente se abrió a la posibilidad de presentar una nueva propuesta de hecho esto pasó durante esta semana entonces yo creo que no hay que meterle miedo a la ciudadanía de que si no se aprueba esta propuesta de nueva constitución no vamos a quedar donde estamos se va a trabajar y ojalá se trabaje con expertos en la materia con la ciudadanía con el congreso con el ejecutivo igualmente pero tomando lo que dice Adolfo Camilo hay una historia donde efectivamente no se ha cumplido con ese objetivo no y justo hay una experiencia que claramente llega a que esté en esta propuesta el camino que pero justamente el 80% y me incluyo aprobamos para que se escribiera una nueva propuesta de constitución nosotros no vamos a descansar en aquello y hoy día todos los sectores están comprometidos a excepción del Partido Comunista que dijo que el 99% no se podía cambiar el presidente del Partido Comunista pero yo creo que en materia por ejemplo de expropiación claro la expropiación se presenta como un mecanismo de reparación y ahí es donde voy yo a lo que dije anteriormente que va a pasar si esta expropiación son impulsadas por estos grupos extremos hoy día tenemos grupos extremos que están generando violencia donde no solamente las personas de nuevo pueblo indígena están sumidas en la violencia en la Araucanía sino que también personas de pueblo originario que no se unen por miedo les queman su negocio les queman su cabaña entonces finalmente claro están mezclando piñones con manzana no, no creo que estoy mezclando piñones con manzana porque finalmente lo que está pasando hoy día es que hoy día a la institucionalidad de Estado no les da el ancho y hay gente que toma el camino que tú bien describes y a mí no me gusta ese camino yo creo que a mí le gusta y que bueno que lo condene Adolfo las manzanas son manzanas los piñones son piñones y esto es la nueva constitución a ver, siguiendo eso ¿cuáles son las manzanas y cuáles son los piñones Adolfo? esta es la manzana que tenemos que ser capaces de digerirlo para poder entenderlo bien ¿ya? y eso es lo que tenemos que discutir lo que está pasando hoy día es que el Estado nunca se ha hecho cargo y aquí nosotros como convención como representantes de nuestro pueblo lo hicimos con todo el cariño que queremos que se resuelva y nos fuimos nosotros éramos 17 nomás y esta norma consiguió 107 votos ¿acaso los otros convencionales eran indígenas? no quieren que se resuelva el punto y sea razonable institucional bajo un procedimiento establecido público yo creo en un segundo que se nos acarga entiendo y comprendo lo que dice Adolfo pero yo creo que es importante también señalar que hay falencias de esto la misma consulta indígena que hizo la convención participaron 7500 personas aproximadamente de un universo de 2 millones de personas se gastaron 250 millones de pesos entonces ¿de qué estamos hablando? por ejemplo también en materia de escaños reservados nosotros sí estamos por los escaños reservados en instancias de elección popular porque creemos que es necesario porque lamentablemente dentro de los movimientos dentro de los partidos de izquierda a derecha no hemos tenido la oportunidad pero es diferente a tenerlo en toda la estructura del Estado eso es otra cosa escaños reservados bien me tengo que ir agradecerles Camilo Cayuqueo Adolfo Millabur también Marisol Peña Tomás Jordán por acompañarnos muchísimas gracias 355 es caño reservado para Chile la mitad es para a lo menos 50% para una instancia de elección no nos alcanzó el tiempo me quedó eso en el tintero ojalá en otra ocasión muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos que estén muy bien y a ustedes recordarles 24 horas.cl la propuesta los contenidos la información las cápsulas también donde vamos contando informando para llegar al 4 de septiembre muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos en otra edición del País que Queremos chao nos vemos ¡Gracias!